¡Hola! Soy Germán y te apuesto este aromatizante ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo? Música Wow, esta es la habitación más blanca en la que alguna vez he estado ¡Pum! ¡Color! No está mal Trabajar Más conocida como esa etapa en tu vida en la que dices Me extraño el colegio Porque cuando eres pequeño Lo único que piensas es cuánto odias el colegio Ya quieres crecer y ser un adulto Porque supuestamente la pasas mejor y todo eso Pero no, es una trampa ¡Es a trap! Y para darles una idea de lo que se viene Te voy a explicar el proceso de encontrar trabajo ¡Porque no! Nadie sale a la calle y encuentra trabajo así ¡Ah! Tengo trabajo Porque encontrar un trabajo más o menos es así ¿Cuánto voy a ganar? Nada ¿Cuánto voy a trabajar? Mucho Y la parte más complicada Son las entrevistas de trabajo Ok, ok Aquí supuestamente iba a haber una música de terror de fondo Para complementar pero no... No, no salió No, no, ok Bueno, en fin Encuentro trabajo bastante difícil chicos Porque... No, ok, ya Ahora no me sirve Es muy tarde No me sirve No creo que exista nadie que ame las entrevistas de trabajo ¿Qué hay? Porque te pones muy nervioso Te cuesta pensar bien Y terminas respondiendo cualquier estupidez Hola, ¿Cómo estás? Germán Esa es la reacción de algunas personas Como que se les apaga el cerebro por algún momento Es como cuando abres un yogurt Y en vez de botar la tapa Terminas botando el yogurt a la basura Tu cerebro como que ¡PUP! Se desconecta Pero hay personas que se ponen aún más nerviosas Su currículo le es bastante completo Pero ¿Qué más me puede contar de sí mismo? Ah, pues bueno Soy una persona bastante... Bastante trabajadora Eso ya lo sé Pero cuéntame algo más personal Ah, pues bueno Soy... Porque aquí en Garmendia & Sons Buscamos gente comprometida Gente que tenga capacidad de liderazgo Si, si... Total... Totalmente de acuerdo Si tú eres alguna persona que aún revolotea por la vida Sin saber qué hacer Y tienes que encontrar trabajo y no sabes cómo Aquí te dejo un par de consejos ¿Qué te van a ayudar en la entrevista de trabajo? Confíanse Tienes que estar 100% seguro de ti Un macho épico Una hembra sin igual Si vas a la entrevista de trabajo Con una seguridad aplastante Es casi 100% seguro que vas a tener el trabajo Hola Hola, estoy contratado No, aún no hemos empezado Ya tengo el trabajo No, no, pero... Ya tengo... El trabajo Ah, pero... Una mentira Todos en el currículum mienten un poco Todos ponen que saben un poco más de lo que realmente saben Y a veces está bien Pero no hay que pasarse Ah, aquí en su currículum dice que usted habla fluidamente el francés Ah... Ah... Si, obvio, obvio Las mentiras se atrapan tarde o temprano Si te llega a pasar eso, solo admitelo Exagere en mi currículum, en realidad no hablo ese idioma Es mucho más honorable que intentar hablar el idioma de todas formas Aquí dice que usted habla alemán, ¿no? Es obvio Jagermeister Rammstein Duhaz Oktoberfest Si, Riley Bank Todos tenemos muchas habilidades extra Puede que seas el campeón mundial de comer hot dogs Puede que seas un excelente creador de pedos con tu axila Pero créeme, nada de eso te sirve si estás buscando trabajo como abogado Viene una entrevista de trabajo, lo que sea relevante para tu trabajo Veo que su experiencia laboral es muy buena Ajá Pero en su vida, ¿qué cosas ha experimentado a nivel personal? Ah bueno, he recorrido ciudades enteras a pie He participado en un montón de maratones He saltado desde un avión en paracaídas Hasta, pfff, he nadado con tiburones Todo esto es en GTA V, ¿no? Siguiente No hacer tan sincero Sé que va en contra de lo que dije recién Pero esto es cuando ya tienes el trabajo Cuando ya estás ahí sólidamente trabajando Tienes que filtrar un poco tus verdaderos pensamientos En especial con tu jefe Carmendia, necesito ese reporte antes de las 5 Y mejor, ¿por qué no agarras tu reporte y te lo metes bien por el cul? Y bueno, si sencillamente las entrevistas de trabajo no son para ti Puedes optar por un trabajo independiente Así te ahorras el problema de las entrevistas Y hay mucho trabajo Por ejemplo, puedes ser vendedor puerta a puerta Ya sabes, esas personas que van a las casas de las personas y dicen Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Tú necesitas comprar este producto ahora ya Tú puedes hacer eso Ah, hola Hola, vengo a cambiar tu vida Ah, ¿sí? Vengo a ofrecerte el mejor detergente del mundo Ok Y te lo voy a demostrar aquí mismo frente a ti Ah, ok, aquí está Pondremos un montón de manchas muy difíciles como una tierra No, no Luego, un poco de salsa de tomate Oh, por Dios, qué bien Y no hay mancha más rebelde que la de un huevo Un poco más, de hecho, un poco más Veo que estás preocupado, pero todo esto saldrá muy fácilmente Con los agentes de limpieza de mi detergente, nada es imposible Y olvide el detergente en mi casa Hijo de pu... Pregunta ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Ya sabes, si tuvieras que elegir el trabajo que sea Cualquiera en el mundo, ¿cuál elegirías? Deja tu respuesta aquí en los comentarios Ojo, 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 ojo Fue de mucho tiempo de que coincide con la gira del libro O con alguna otra cosa Ahora por fin iré al Club Media Fest Así que vea el link acá abajo en la descripción del video Para comprar tu entrada antes de que se agoten Vamos a pasar increíble 10 de Diciembre en Jeva Este es por el lanzamiento de mi banda Ancud Que sorpresa Vamos a lanzar nuestro primer video oficial Nuestro primerísimo video oficial Este martes 22 Así que anótalo ahí en tu calendario Y cuéntalo a todo el mundo Así que este martes vayan al canal de Youtube de Ancud Que les voy a dejar el link acá abajo en la descripción Y también en la descripción va a estar el link para comprar los tickets Para el Club Media Fest este 10 de Diciembre Y vayan ahí a Instagram, a Twitter Y comenten donde quieren que vayamos la siguiente vez Ustedes ahí tienen que pedir con mucha energía a su país Y bueno chicos y chicas Les mando un abrazo psicológico sentado aquí desde mi silla Hace mucho no ha sido un video sentado Desde el 2011 Oh por Dios Estoy viejo Los quiero mucho cuídense Hey que tal Hay un click en este video para escuchar mi banda Ancud Si no lo han escuchado Ahí vayan A escuchar la banda Cliquealo Estoy esperando Clic en el video Clic en el video Clic en el video Clic en el video